Bueno manitos, hoy les traigo un juegazo brutal de Hide Online Es un juegazo muy recomendable, que me lo han recomendado a mi Y bueno, estoy aquí Bueno, empecemos aquí, soy una lata de... Oh, cuidado, cuidado, no puede ser, hemos empezado aquí muy mal Soy una lata aquí de pescado Soy un atún A ver, a ver, cuidado que me ven ¿Qué fue eso? Ni ven, empecé y me tiraron una grana de aquí Y bueno, ahora sí soy una... un pastel de manzana Bien, si no me muevo, nadie se da cuenta que soy un pastel de manzana Bien, ahora sí me voy a esconder por aquí Oh no, no, me vieron, me vio, me vio, me vio, me vio No, fue un mal momento No, por favor, por favor, si me muevo así puede que fallen los disparos Bueno, bueno, ¿cómo me hago? Debo ser un impostor, debo cambiarme de objeto O ya sea cualquier cosa que esté cerca de mí No, por favor, por favor, no Corre, 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 corre No, no, los voy a convertir en animalitos si es que me siguen Se puede convertir en... en animal Oh, los convertí en animal Ahora sí me voy a la fuga, corre, corre, corre Bien, los convertí en animalito aquí Bien, voy a saltar aquí Y estoy de impostor aquí Nadie se dará cuenta que estoy... que soy un... Oh, no, 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 no Oh, creí que nadie se daría cuenta porque soy un... Ahora sí me tocó un... cazador, ser un cazador Ahora sí yo debo buscar los objetos y matarlos A ver dónde están los primeros objetos en morir A ver, vamos Algunos centímetros más tarde Aquí está, aquí está uno Oh, aquí está Aquí está, aquí está Oh, oh, oh Bueno, bueno, bueno Muere, muere, muere Muere, muere, muere Oh, le bajé a la mitad Vamos, vamos Este es mío Este es mío, este es mío Oh, perfecto Ese fue mío solito Bien, vamos a buscar más aquí Oh, se lo mataron ahí a uno Vamos a buscar más aquí Creo que eres tú, a ver Hay unas latas aquí Uno de ellos es el impostor No, no, fallé Por cada falla que haga Que haga Que haga Por cada falla que haga Que mi disparo sea falso Me bajaré vida automáticamente Es por eso que debemos tener mucho cuidado en aquí Al momento de disparar Oh, esa caja estaba mal posicionada Pero no era Vamos a buscar más aquí A ver en dónde encuentro Oh, acá hay una soda Oh, no era Ahora soy otra vez una torta Pero me voy a convertir en En una hamburguesa Vamos a ir Vamos, vamos Soy una hamburguesa Pero se van a dar cuenta Me voy a convertir en una silla Oh, no Rápido, rápido Oh, no, ya salieron Ya salieron Rápido, rápido, rápido Oh, no, ya me vieron Ya me vieron Oh, se viene un escopetazo Se viene un jugador con escopetazos Lo he convertido en animal Vámonos, vámonos Era un jugador Oh, no, no, no Bueno, me quedo a casito Y espero que nadie venga Me agarró Oh, ahí viene No, por favor Por favor Me había agarrado a escopetazos No, no, no No, no, no Por favor, por favor Por favor Cuando estaba corriendo en el baño Me había agarrado a escopetazos Y me había bajado más de la mitad No, por favor, por favor No, no, no ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo a mí? Vamos No, no, no Por favor No Ahí va mi compañero Que está dentro Oh Me mataron No puede ser Ahora soy un vasito de refresco Y es obvio que nadie se va a dar cuenta No, por favor No dispares Uf Creí que me iba a disparar Ven, 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 por favor Ahí veo a mi compañero No Lo están persiguiendo a mi compañero Yo estoy aquí solito Me voy a convertir en una silla Porque Oh, vámonos, vámonos, vámonos Me voy a esconder aquí Porque es recomendable Escaparte Y esconderte De vez en cuando De cada cierto tiempo Porque Aparecerá una cosita En 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 tu En el objeto Y todos se dan cuenta Que eres tú Entonces Es necesario Y recomendado Cambiarte de vez en cuando Cuando nadie No, no, no Ya me veo No, no, no No, cuando lo dije Vamos Ahora sí me convierto en una caja Y me quedo aquí de impostor Por favor Por favor Ahí están subiendo caritas Llorando Por favor Queda Queda más de un minuto Bueno, queda Queda exactamente Un minuto Y si logro sobrevivir Habré ganado Vamos Vamos Estoy acorralado Con tres aquí Tres jugadores en la cocina Y nadie sabe Que soy una caja Por favor Hay un jugador ahí Que está Que está parado Y no quiere moverse Vamos, vamos Cuarenta y Cuarenta y uno Cuarenta Treinta y nueve Oh, están disparando a la caja Qué suerte que tengo Dispararon a la caja del frente Pero no a mí Hay una Hamburguesa Arriba mío Hay una bolsa de De cartón Arriba mío Y estoy bajo De una mesa Vamos Queda veinte segundos Algunos centímetros Más tarde Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No, no Se dio cuenta Se dio cuenta Ganamos Ganaron los accesorios Y ahí está el jugador Que me agarra escopetazos Bien, ahora soy Un cazador Bien Cinco Cuatro Estoy segundo puesto aquí Con trece Trece Muertes Oh, ahí veo una soda Una sodita Una sodita Una lata Una lata Métale bomba Lo mataron Le metieron un bombazo aquí Una granada Bueno, la granada Si te baja Mucha vida Oh, cuidado Cuidado, cuidado Ahí corre una caja Mátenlo 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 Oh, ese fue mío Perfecto Ese fue mío Había una caja ahí De impostor Oh, lo mataron ahí Bien Cada objeto que muere Se sale Humo Humo morado Bien Creo que aquí Ahí voy a tirar granadita A ver Oh, perfecto Había uno ahí Oh, lo mataron Había uno Dentro de la De las vitrinas Dentro de las lunas Oh, ahí veo unas cajas misteriosas Pero Me bajé de vida yo solito Tira granadita Oh, aquí está Aquí está Aquí está Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Perfecto Ese fue mío Con la ayuda de Jeremy XJG Bien Cuántos Oh, pensé Qué era esta hamburguesa de aquí No es No es Perfecto Me he bajado Poquita vida Hay otra hamburguesa aquí Y nada La mayoría de los jugadores Prefieren la hamburguesa Porque es más pequeña Y se puede ocultar fácilmente Una plantita aquí Bien Me voy a convertir en una silla Rápido, rápido, rápido Tres Dos Uno Ya Salieron Salieron los cazadores Ahora Nadie se dará cuenta Que soy una silla Si no me muevo Nadie se va a dar cuenta Que soy una silla Pero es hasta un cierto tiempo Creo que 30 segundos O 20 segundos Me voy a Se van a dar cuenta Que estoy aquí Porque Aparecerá una Una carita Encima de mí Y se darán cuenta Es por eso Necesario Cambiarse de lugares Bien Ahora sí me convierto En cajita Ya pasaron 30 segundos Soy una cajita Y espero que nadie Me pueda reconocer Bien Soy una caja Nadie viene Nadie viene Me acomodo así Bien Estoy acomodadito aquí Y nadie se va a dar cuenta A menos de que alguien Dispare la suerte Ahí está Veo a mi compañero Me voy a convertir aquí A un A una maquinita De videojuego A una máquina De Aquí dice Game Over Bien Ahora sí Nadie se va a dar cuenta Aquí Vi a alguien ahí Si me movía En su cara pelada Me mataba Se daba cuenta Pero igual Le convertía en En animal Se puede convertir En animal Ya sea Viendo anuncios Te puede dar Granadas extras Y Y esa cosita Para convertir animal A los cazadores Oh no no Se dio cuenta uno Oh no no Lo convertí en animal Corre corre Me convierto en silla Para que nadie sospeche Uff 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 Por poquito Por poquito Y me vi bien Estaba acorralado No 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 Uno me vio Por favor Por favor No 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 Por favor No 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 Corre 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 Los convertí en animal No puede ser No 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 estoy acorralado No ya me mataron No puede ser No Me mató Me mató el El quien tiene Un arma láser Cuando fui La maquina Bien Ahora soy Una Un vasito De De refresco Me voy a convertir Aquí en un asiento Un asiento De bar Bueno Creo que se van a dar cuenta A menos de que alguien Tire granada aquí Y se van a dar cuenta Mejor me voy a convertir En una hamburguesa Y me voy a este Me voy a esconder Dentro de la cocina Ya que la mayoría De jugadores No prefiere Entrar en la cocina Bien Ahora si estoy aquí Implicado En la cocina Ahora si Hay tres Bueno Hay tres hamburguesas Aquí El jugador Que desee Disparar O tirar una granada Se dará cuenta Que estoy aquí Bueno 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 Queda más de dos minutos Exactamente No se si pueda Sobrevivir Esos dos minutos Y medio A ver A ver Nadie se acerca aquí Solo tengo una Solo tengo una habilidad Para convertir En animales A los cazadores Y poder escaparme Oh y veo Veo a un jugador aquí Bien acceso Oh no 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 Por favor No 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 Me voy a romper Corre 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 Oh Era la última Vámonos 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 Me escondo aquí Rápido Rápido Una cajita Me convierto en una caja Y Perfecto Perfecto Ahí veo a mi compañero Veo a mi compañero De equipo También es un Es una maquinita De videojuego No no Me veo Me veo el de láser No por favor Por favor Corre corre No 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 me está disparando Oh no Si si me dispara Creí que no me estoy disparando A mi No 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 Por favor Por favor Por favor No 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 se dieron cuenta No 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 se dieron cuenta No tengo salida No No puede ser Grey que no se habían dado cuenta Bueno aquí Aquí está mi compañero El único que puede salvarnos Es el último jugador No 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 Se dieron cuenta Corre 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 No 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 Aún quedan 15 17 segundos Por favor No creo que ya nos ganó Ganaron los cazadores Bueno Quien sea con esa arma De láser Y bueno Banditos Es un juego Muy divertido Muy recomendable Y lo recomiendo mucho Nos vemos En un próximo videito Hasta la próxima Chau Chau